No para la violencia, lo que ocurrió ayer en Morelos, lo que ocurrió ayer en Sinaloa, y tiene que ver con políticos. Voy directamente con Felicitos Trujillo, hasta Sinaloa, encuentran sin vida al exsecretario de Movimiento Ciudadano. ¿De qué se trata? Te saludo, buenos días. El reconocido líder político sinaloense Alejo Valenzuela, que había estado en las filas del Partido de Acción Nacional por muchos años y posteriormente en la dirigencia del Partido Movimiento Ciudadano, fue encontrado sin vida. Está totalmente quemado en su recámara de su residencia, que se localiza por la calle Roberto Pérez Rubio, del fraccionamiento privado Rincón Alameda, esto alrededor de las 6 de la tarde del viernes 23 de junio de este año. Los pocos informes que se dieron a conocer es que Alejo Valenzuela fue encontrado sin vida sobre su cama y hasta el momento no se ha dado a conocer más detalles, pero todo apunta a que pudo tratarse de un homicidio. Las autoridades ya realizan las investigaciones en el lugar del hallazgo y se espera que en unas horas más se den a conocer más detalles de este hecho que simbró la política en el estado de Sinaloa. Hasta aquí mi reporte. Gracias, felicitos. Esto en Sinaloa y tan cerca como...